Fue mamá la que nos pidió de hacer la cena, ¿entendés? Sí. Y, no sé, ella se puso a organizar todo y estaba todo muy lindo y cuando llegaron se dio vuelta, se puso agresiva. No sabés cómo estaba. Por favor, qué horror. Sí, sí, no entiendo, no entiendo. Estaba como más abierta, ¿viste? Con Lucas estábamos contentos, cedimos, dijimos, bueno, vamos a hacer la cena. Y de repente cambió todo. Y no, mamá está fatal. Está terrible. Y no hay cómo justificarla. Alejandra también se sacó, pero... ¿Y si no aguantó más o no? Es que, Natu, ¿no te das una idea de las cosas terribles que le dije mamá? Ay, Dios mío. Es que mamá nunca va a ver lo bueno que puede llegar a tener la mamá de Lucas. No entendería que se entregó para salvar a su hijo. Ese acto de grandeza no la vería nunca. No. No, mamá, es así. Ella le pone el sello a las personas, ¿entendés? Estos son pobres, estos son ladrones, este te conviene, este no te conviene. No, no ve más allá de la persona. Yo pensé que estaba cambiando realmente. Y una vez más me doy cuenta que no es así. Bueno, bueno, ahora vas a tener que, no sé, que remontarla de nuevo, no sé. No. No, yo ya no la remonto más. Estoy pensando seriamente en irme a vivir con Lucas. Vamos, señora, por favor. Sí, un segundito, comisario. El comisario no sabe cómo estaba mi suegra, se hizo todo muy difícil. Debería pasar un tiempo en cana, no le va a ser para nada mal. Perdóname, hijo, perdóname, lo arruiné todo, lo arruiné todo, yo sabía, mirá. Ya te perdoné, igual Elena estaba rara, estaba como demasiado loca. Demasiado, estaba recontra sacada esa mujer. Sí. Bueno, pero vos y Brenda hacen una parejita hermosa. Sí. Sí. Y me encantaría que estén juntos para siempre. Sí, sí, lo que va a pasar. ¿Sí? Sí. Bueno, vení rápido, vení pronto a verme. Sí, sí, tío, vení a ver. Chavo, amor, te amo. Chavo. Y fue duro la despedida. Fue lindo tener a mi vieja libre. Pero bueno, ¿vos cómo estás? Y ahí, mi mamá está súper rayada. Bueno, ahora cuando venís me contás bien. ¿A qué hora llegás? Hoy no voy a ir a trabajar. ¿Por? Por esto que te digo mi mamá, no sabés cómo está. Lo de ayer fue demasiado. Nunca la había visto así. Y mirá que la vi brava, pero como ayer. Por eso, por eso mismo. Acá estamos todos muy preocupados, Lu. ¿Y ella qué dice ahora? No, tu madre está en el parque arrancando las flores con las manos, así las arrancas. ¿Qué? Ay, no, mi Dios. ¿Qué pasó? Pará, Lu, no me cortes. ¿Qué vas a hacer, Emilio? No sé, me pidió que le lleve utensilios, la regadera, me pidió, la regadera. Ay, no. Ay, por favor. Hola, Lu. Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? No sé, mi mamá está haciendo cosas que no tienen sentido. No sabemos qué le pasa. Bueno, mi amor, no desesperen. Por lo menos no está sola, están ustedes ahí. Sea lo que sea, se le va a pasar. En algún momento se le va a pasar. Ay, por Dios, que sea pronto, por favor. Mi amor, te quiero abrazar. Sabes que contás conmigo para lo que necesites, estoy. Sí, gracias. Te amo. Yo también. Mejor que es horrible tener que irme estando mamá en estas condiciones, ¿no? Eso no se discute, Natu, vos tenés que viajar. Sí, pero quiero saber qué tiene, qué le pasa, por qué está así, no me gusta. Sí, a mí tampoco me gusta. Vino Emilio a la cocina a decirme que mamá estaba en el jardín como loca, cortando las flores con las manos, arrancando. Por eso lo manchó todo a tincho. Ay, chicas, chicas, me avisaron de seguridad que está entrando Victoria. Bajemos a hablar con ella, así vemos qué hacemos con Elena. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Mamá. 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 ¿Qué pasó? Mamá. Mamá, mamá, ¿me escuchás? Mamá, por favor, no. Ay, no. ¡Mamá! Ay, por Dios, el dedo. Ay, no, me... ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué tenés acá? 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 ¿Y esto? ¿Y esto?